¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Minding of Isaac Repentance. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita, un like, esas cosas que son gratis y ayudan un montón. ¡Ah! Buenos días. He subido dos vídeos anteriormente, ¿vale? Tenéis un nuevo episodio de Kingdom to Crowns, quiero rushearme esa serie cuanto antes. Quiero ir cerrando series, tengo muchas abiertas, la verdad, y cada vez vienen más y más juegos. Tengo como 10 más por subir, tengo demasiados juegos pendientes, quiero ir cerrando series. Así que voy a intentar rushearlas, ¿vale? Tenemos un nuevo episodio de Kingdom to Crowns en el que conseguimos la montura del trineo de gatos, una pasada, ¿vale? Capitulazo, guapísimo, os va a encantar. Y luego, uno de los indies, podría decir, que de mis mayores sorpresas y más viciantes y que más me ha encantado y atrapado en este año, ¿vale? Es un roguelike deck building, se llama Ring of Pain, muchos lo conoceréis, no es un juego nuevo, ¿vale? Tiene ya un tiempito. Y me ha encantado, me ha absurdamente atrapado y, nada, lo vais a gozar, ¿vale? Yo lo he gozado muchísimo, os va a encantar. Nada, disfrutadlos, ¿vale? Disfrutadlos, dejadles un like, apoyadlos un poquito. Que últimamente, no sé por qué, pero últimamente los vídeos están un poco de capa caída, no sé si la gente está de vacaciones, está de exámenes, o simplemente, pues, YouTube me ha pegado fuerte con algoritmos, con yo qué sé, ¿vale? Pero últimamente los vídeos están un poquito de capa caída y me tiene un poquito preocupado, no os voy a engañar. De más visitas, ¿vale? Ya sabéis que la creación de contenido es una cosa que se te mete aquí dentro, tío, y va por ciclos, va por, nada, por temporadas, a veces arriba, a veces abajo, hay meses mejores, meses peores, pero ha llegado Navidad, ha llegado Diciembre y las visitas han ido en picado hacia abajo y no sé si es porque yo he hecho algo mal, ¿vale? No sé si es que yo he hecho algo mal o el algoritmo me está castigando o simplemente hemos atravesado una etapa de bugs con el tema este de las calidades en los vídeos, no sé, ¿vale? Pero me tiene un poquito preocupado, así que, nada, si me veis un poquito desanimado estos últimos días es básicamente por eso, ¿vale? Porque no sé qué está pasando, que los vídeos han ido hacia abajo, pero sin freno, ¿vale? Pero bueno, ya lo averiguaremos, ya lo intentaremos resolver, vamos a seguir como siempre luchando todos los días, intentando pasarlo bien, espero que este vídeo también os guste, ¿vale? Quiero terminarme, ya que voy a rushear series, quiero terminar a Jacob y Esau, ¿vale? Voy a hacer Gridier y mañana pasado hacemos The Beast, o lo intentamos, y acabo ya con este personaje y crearé un archivo nuevo o seguiré con este, porque me encantaría sacarme el Death God en los tres archivos, ¿vale? Va a ser una cosa larga, complicada, tediosa, pero puede estar bastante bien. ¡Ah, mierda, me he equivocado! Un momento. Gridier Uff, hay que buscar un buen comienzo, ¿eh? Con Gridier Vale, mal Buenas, Herir Esto no está mal, ¿eh? El Stai a mí me gusta Además, hay un Vegard rojo, si puedo darle vida sería maravilloso, ¿eh? Si puedo darle vida a ese Vegard sería absurdamente maravilloso. ¿Algo bueno, por favor? Roid Rage Bueno No está del todo mal Vale, el que te cuento, ¿no? Pum, pum Tengo que tomarlo con calma, con toda la calma del mundo Pum, pim, pum, pum Lo que hay que progresar rápido Vale Vale Voy a ir full focus, ¿vale? Concentradito Sin hacer mucho el payaso ni el canelo Uy, pues He pulsado a la máquina sin querer, ¿eh? No quería hacerlo Bueno, pero ya que lo he pulsado Vamos a por esto Algo bueno, por favor Algo bueno Bueno, esto no está nada mal ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Vale Empezamos bien, ¿eh? Empezamos cojonudamente Uh, la mantita está bastante bien Me habría gustado llevarme el Stai, pero Menuda cagada Lo que peor llevo de Grydier Son los campeones En los primeros niveles En los que no tienes ni daño ni nada, ¿sabes? Tengo que jugar mucho con... Con Esau Para poder superarlos fácilmente ¡Socorrito! Muere tonto Muere tonto Bien Bien, esto es fácil ya Perfecto, ¿no? Me podría llevar la mantita ¿Me debería llevar la mantita? Supongo que me dará un... Coño, en un Poscual está genial La mantita supongo que me dará... Vida azul En la oleada del boss, ¿no? Pero en cuál de ellas En la última, ¿no? En la del pacto, quizá ¡Ahí va! ¿Mueres? Vale Vale, ha salido bien Ha salido bien la wave El piso, general Aquí me podría llevar... Se va a llevar la mantita, tío Yo creo que sería lo mejor ¡Eh! No tengo... What? No tengo escudo No me digas que el escudo no se aplica en Gridier Bueno, igual se aplica en... En Ultra Grid Bueno Eso está muy bien Ha valido la pena Ahí va Quiero creer que sí que ha valido la pena Quiero creer que ha valido la pena Me voy Loom Poscual está bastante guay Me gusta ¿Te imaginas? Uh, palillos Que maravilla No La percha está genial Joder, qué pena, tío Qué desastre, ¿no? De... De sala maldita Vuel track no hace falta Me hace falta un poquito de daño, nada más Tengo el cap de Teardy Lake Qué pasada Bueno, es lo que aguantan, tío No he usado las cadenas Ni una vez Es que lo que peor llevo son los campeones, ¿eh? En este modo de juego, en serio Aguantan tanto Vale Sencillo, ¿no? Vale Vale, ¿me puedo llevar algo de aquí? ¿Me interesa algo? Spider mod Yo creo que no, ¿eh? Blood Cloth Me gustaría llevármelo, sí Un poquito de daño Que sea por el ojo derecho Gerier Joder Joder Este tío tanquea mucho, ¿no? Vale Vale, buena Joder ¿Y a este cómo le voy a matar? ¿Y a este cómo le voy a matar? Madre mía Madre mía Joder No paraba de atacar, ¿eh? Es que no paraba Vale Esto está muy bien Un poquito de daño Está muy bien Me merece la pena Sí, ¿verdad? La mom's key, tío Espera No me la puedo llevar No me la puedo ni quiero Voy a por ese cofre Bueno, sí Me la voy a llevar La mom's key Dos llaves de gratis Que cuestan 10 de monedas en total Y aquí me saldrán más cosas La mom's key ¿No decía que salieran más cosas en los cofres? Uff Uh, libio Libro de los muertos Creo que es muy bueno, ¿eh? Libro de los muertos Es muy bueno en Gridier Hive Mind ¿Me puede rentar Hive Mind? Joder Cada vez aparece más rápido Por favor Coño Cojonudo Joder Bueno, voy a pillar aquí Un par de De esto No sé yo si optar por Por pacto de demonios Por pacto de demonios, tío En Gridier Es lo mejor, ¿eh? Como tienes un ángel O sea, como tienes un pacto Garantizado en cada piso Igual hasta lo mejor es Ángeles, no lo sé Vale Vale, maravilloso Vale Vale Joder Cabrón Vale Estaba medio baiteando un poquito Vale Uno menos Bien Bien Ojo de Belial Los tiplotes Increíble Hostia Los dos son muy buenos ¿Me puedo llevar los dos? ¿O solo me puedo llevar uno? Porque podría quitarme dos vidas ¿Puedo llevarme los dos ítems? En plan Sacrifico vida Con Jacob Me dejo pegar Me transformo en The Lost ¿Y puedo llevarme el otro? ¿O solo puedo llevarme un objeto? Es que normalmente solo puedes llevarte uno, ¿no? Ah, me puedo llevar los dos Pues tenía la idea que solo podías llevarte uno, tío Vale, me podría llevar Hive Mind Por si consigo Me voy a llevar Hive Mind Por si consigo alguna Algún objeto, un mulligan o algo así Creo que es una buena compra A futuro Una apuesta de futuro Vale ¿Qué tienes para mí? Strange Key Uf, el Red Stew está bastante bien, ¿eh? ¿Puedo ganar la run quedándome quieto? No Necesito un Orbital, ¿eh? Necesito un Orbital y gano la run Joder Aunque me lleve 50 años Joder Joder Joder, macho No No me quiero morir, por favor Vale, buena También es mala suerte que me salgan tantos enemigos, ¿sabes? O sea, tantos bosses Joder Joder Ya es mala suerte Porque me salen demás... Es que son demasiados bosses Joder Ya es mala suerte, ¿eh? Tantos, tantos bosses Yera, tío Vale, aquí me tengo que llevar Me voy a llevar esto Me gustaría llevarme eso también, ¿eh? Me gustaría llevarme la leche Me gustaría llevarme también la leche, tío Más vida Porque estoy muy tocado Yo creo que daño y demás Estoy perfectamente ya, ¿eh? Pero me falta... Necesito un Orbital Necesito un Orbital, ¿eh? A toda costa No No Espera, hagamos una cosa No tuve que haber cogido el HPA Pero estoy tan desesperado en cuanto a vida Vale, voy a dejar eso ahí Me hago esto No sé quién me pega Pero socorro, por favor No Uy, cuidado, que no quería coger nada Vale Bien Por favor, ¿te quedas quieto? Ya es mala suerte que me pongas crampus También con cuatro obstáculos ¿Otro Lumpo Skogal? Curioso No, no quería cogerlo No, espérate Se me ocurre una idea mejor La soltamos aquí, ¿no? Y así lo utilizamos también para el siguiente piso He perdido muchas monedas Pero bueno Vale, y me lo llevo para el siguiente piso ¿Hay algo aquí que me guste? Magic Gateball Un orbital, tío De verdad Un orbital y gano la partida Me llevo esto Con un orbital gano Es que con orbital gano, tío Aunque tenga que estar media hora Aunque tenga que estar media hora Pero como orbital gano, tío Vale 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 Ah, que puedo romper rocas Es verdad Espérate Esaú, déjame en paz El de Infinity podría estar cojonudo Pero prefiero el libro de los muertos Me puede llevar mucha vida Vale 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 Me he hincho a vida, eh Luego intentaré cambiar de nuevo Orbital y demás Vale No puedo dejar de moverme Tengo que moverme constantemente en círculos Vale También te digo Vaya carro me está haciendo El libro de los muertos Bueno, no El Lasti Blood y el otro El Ojo de Belial Vale La mierda de Guppy La mierda de Guppy es orbital, eh Puedo ganar con esto ¿Verdad? Espérate Beat right ¡Uy! ¡Chaval! Ah, pero ¿Para qué quiero orbital? Si tengo a Esau Me quedo quieto y ya Y que él se encargue Beat right ¿Eh? ¿Qué es eso? Es verdad que Me quedo quieto Y el fantasma Lo mal Espera un momento, eh Cuidado Fuera ¿Cuidado? ¿He es tuokus ¿Cuál está esto? と Bueno No No La No 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 A mí no me hacen daño, ¿no? Ni siquiera cargan ¡Me lo pasó! ¡Me lo pasó! Esto va a llevar mucho tiempo Bueno, puede que esto demore mucho Hasta que Gridier Decida venir a por mí Ahí, 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 ahí Te he visto, crack Buah, me lo voy a pasar mañana, ¿eh? Esto Igual es más rentable intentarlo, ¿no? Igual me renta intentarlo, tío Uf, lo que estoy rodeado ahora por los dos fantasmas Si me muevo, me pegan ¿Qué hago, gente? Me muevo A ver qué pasa Me muevo Uf, adiós el manto Tío ¡Vamos! Tío Tío Ah, por cierto Me habéis explicado en uno de los vídeos Algo de un rebote O de que se utilizó bien la cadena Rebota, no sé qué historia Pero eso no lo entiendo del todo bien Me está haciendo polvo, eh Segunda fase Vale, aquí sí me voy a quedar quieto Aquí viene a por mí Aquí él sí viene a por mí Y se puede hacer daño solo Vaya combate, eh Bueno, ¿vienes o qué? Toma Tonto De matar a esta no temprano No tengo prisa Se pone como un escudo, ¿no? Cuando coge monedas Mitad de vida casi, eh Lo peor que puedo hacer Es saltarme encima Si me salta encima Recibe muchísimo daño Míralo Yo buscando orbitales antes Sin ser consciente De que tenía un puto fantasma Que funciona más o menos Como orbital Funcionan como un orbital Se murió The sun and the moon Mientras de en medio anda Voy a meter todo el dinero Y me lo terminé, bebé Bien Solo nos queda una marca, eh Solo queda la marca De The Beast Esta nos va a costar mucho más Mucho más, yo creo Bastante más Estoy grabando Tengo audio Vaya capitulazo, ¿no? Vaya run Increíble Ningún hack Ningún exploit Simplemente sinergias Y habilidad Espero que os haya gustado Y recordad ver los vídeos anteriores Y vente a Twitch Está en la descripción Vente a saludar Nos vemos Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!